...organizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. Escúchese bien, la norma termina así. La Asamblea Nacional Constituyente, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar, decidir la cesación de las actividades de cualquiera de las autoridades que conforman el poder público. El mismo día que se instale la Asamblea Nacional Constituyente en el Salón Elíptico, donde reposa el acta de la independencia y al lado todas las constituciones desde 1811, los constituyentes asumiendo la responsabilidad del poder originario del pueblo, deben ir a reorganizar inmediatamente el poder público y colocarlo al servicio del pueblo de Venezuela.